Se valió, hay un ángel hecho para mí Te conocí, y mientras se me fue, tal como llego Y te valgué, te hice daño, tantos años yo Pasé por todo sin pensar, te amé sin casi amar Y al final, ¿quién me salvó? El ángel que quiero unión de nuevo Tú, déjame nacer mis brazos, dejándome tu beso junto al corazón Y otra vez tú, mirándome tus alas, me sacas de las malas Y me cansas de dolor, porque tú eres el ángel que quiero unión Ya no sé qué hacer, ni a dónde ir Me fijo en ti, y te siento cerca, pensando en mí El cuerpo se me va, hacia donde tú me estás Y a cambio, el ángel que quiero unión de nuevo Tú, déjame nacer mis brazos, dejándome tus besos junto al corazón Y otra vez tú, mirándome tus alas, me sacas de las malas, rayas de dolor Porque tú eres el ángel que quiero unión No 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 ¡Ah! 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 ¡De nuevo en tú! Te acupadas en mi corazón. Dejándome tu beso. Junto al corazón. Y otra vez tú, abriéndome tus alas. Te sacas de las malas, rachas del dolor. Porque tú eres el ángel que llegó. ¡Ah! 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 ¡Ah!